Y como un hombre sufrir de ignorancia y reír, vi yo se que no importa aguantarte. I'm a alien, I'm a illegal alien, el gigante ilegal en tuión. I'm a alien, I'm a illegal alien, el gigante ilegal en tuión. I'm a alien, I'm a illegal alien, pero mira y vayá y dame tu H, ay y vayá que está presente, ay y vayá y dame tu H, que la cosa está jodida en la calle. En Nueva York las cosas están prendidas y no más, yo te prendo tu velita, ay y vayá mi corazón, que tú eres el mar, ay y vayá y yo te pongo dos dones a mi mamá. Cúmplame, cúmplame, cúmplame.